No, 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 no inviertas en terrenos sin haber visto este video. Ok, gracias a esta serie de videos informativos de inversión en la Riviera Maya, has decidido por fin invertir. Ok, pero ¿qué es mejor? ¿Un terreno o una propiedad construida? Quédate a ver este corto video porque aquí te lo digo todo. Antes que nada, déjame decirte que no por nada, desde hace cientos de años en todo el mundo, invertir en bienes raíces, ya sea terreno, casa o departamento, sigue siendo hoy por hoy una de tus mejores opciones de inversión. Punto. Si quieres ver alguna de las razones de por qué invertir en la Riviera Maya, mira el video número 2 de esta serie. Algunas de las ventajas de invertir en terreno son que con el tiempo su valor aumenta y si el terreno está ubicado en una buena zona, la rentabilidad está asegurada entre un 15 y un 20% anual más o menos. Es fácil de mantener ya que no requiere de pagos como luz, agua, internet, amenidades. Bajo riesgo de inversión. Podrás construir a tu gusto la casa de tus sueños. Rentabilidad segura a largo plazo. Lo puedes vender cuando quieras sin tener que mudarte a otro lado. Este tipo de inversión es ideal para la gente que tiene un presupuesto medio bajo, que no requiere de un retorno de inversión a corto plazo y para personas que apenas están incursionando en inversiones inmobiliarias. Algunas de las desventajas de invertir en un terreno es el tiempo. No verás los frutos de tu dinero hasta en un futuro lejano o hasta que se urbanice esa área. Poca urbanización. Es posible que muchos terrenos que tengan algo de valor se encuentren alejadas de los centros urbanos. Esto es un factor negativo ya que muchos de estos lugares no presentan señales de cambios por muchos años y desaniman a posibles compradores. La seguridad. Es raro, pero puede pasar que invasores o paracaidistas invadan tu propiedad. Por eso, antes de invertir en un terreno, pregunta por la planeación urbana de esa zona que va a tener en los próximos años. Invierte en un terreno dentro de una comunidad cerrada ya planificada con amenidades como alberca, gimnasio, área de yoga, seguridad 24-7, etc. Eso asegurará que tenga una gran demanda en un futuro. Ahora, veamos las ventajas de una propiedad ya construida. Si es en preventa, podrás adquirir un mejor precio. Tendrá una alta plusvalía. Puedes rentar la propiedad en rentas vacacionales y tener una doble ganancia. Es un patrimonio que puedes disfrutar con amigos y familia. Es fácil de obtener un crédito hipotecario en una propiedad ya construida que en un terreno. Es más fácil de vender en un futuro. Ves el retorno de inversión a corto plazo ya que por lo regular hay una planeación urbana. Las desventajas son muy mínimas cuando invertimos en una propiedad construida, pero podríamos mencionar que necesitarás un mayor capital y se requieren pagos mensuales como mantenimiento, agua, luz, internet, predial, etc. Ese modelo de inversión es para inversionistas que quieren recibir rendimientos más altos a un corto plazo y con un mayor valor adquisitivo. Al final de cuentas, recuerda que toda inversión tiene un riesgo. La idea es minimizar esos riesgos viendo y compartiendo videos informativos como este. Para más información sígueme en Instagram o en TikTok.